Y continúa la tensión en Venezuela, al menos dos personas mueren y cerca de 200 personas resultaron heridas durante las protestas contra Maduro en Caracas. 190 detenidos, 200 personas heridas, estas son cifras nacionales. Ayer en Caracas, donde la jornada de protesta se extendió, hubo 16 heridos de bala y se cuentan ya dos personas asesinadas. Todo esto mientras se da inicio al tercer día de la Operación Libertad que se anuncia tendrá un rostro distinto. Paros escalonados que apuntan a llegar a una huelga general de actividades en todo el país. Esto mientras Nicolás Maduro convocó a jornadas de diálogo, propuesta y acción para este sábado y domingo. Durante la madrugada Maduro acudió a un recinto militar y agradeció la lealtad demostrada hasta el momento por las Fuerzas Armadas hacia su proyecto político. Nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado ni a traernos la guerra a Venezuela. ¿Cuánta destrucción física? Y cuántos años duraríamos en una guerra si nos llegan a invadir porque nunca nos vamos a rendir.